El presidente de Andecruz le reclama al presidente del Comité Pro Santa Cruz por no invitar a la institución que representa a los municipios cruceños al cabildo de este viernes. Dice que al no tener una invitación oficial, el directorio ha decidido no asistir. El representante de los municipios cruceños manifestó su rechazo al cabildo de este viernes 4 de octubre, asegurando que como institución no han sido oficialmente invitados. Nunca los cívicos nos han tomado en cuenta a los alcaldes, a los municipios. El directorio de Andecruz rechaza contundentemente este cabildo. Continúan los cívicos distraendo la atención de la emergencia que tenemos en la chiquitanía. Nosotros los alcaldes consideramos que los cívicos están movilizados netamente en un tema político. Ante este reclamo, el presidente cívico tiene una respuesta. Tiene que mirar la tele el señor de Andecruz y fijarse que nosotros hacemos invitación pública. Aquí no necesita recibir nadie, invitación escrita. Sabemos que el presidente de Andecruz es masista. No busque generar un conflicto donde no lo hay. Si quiere venga, si quiere no venga. Pero deje que el pueblo cruceño solo se pronuncie y pueda venir. Son varios sectores que ya han dado su respaldo al cabildo del viernes.